Perseguirlo cada día y trabajar sin descanso hasta cumplirlo es una de las cosas más maravillosas que te mueve en su cadena. Esa es la historia de nuestro bebé, Tadeo, que desde pequeñito tuvo una grandísima pasión por la arqueología. Y aunque las cosas no siempre le sabían bien, nunca encuentras nada, ya! Nunca cesó suelte. Uno, dos y tres! Así, con el transcurso de los años, consiguió hacer arqueología de gran altura. Bueno, arqueología no, pero sí de altura. Aunque Tadeo era feliz con su coche, en realidad no había podido cumplir su sueño. Por última vez, tú solo eres un obrero, no un arqueólogo! Además, nada lo que encontraba tenía valor. Solo es una rámplica. ¿Qué? Pero un buen día, llegó la oportunidad de embarcarse en una gran aventura arqueológica. Ni más ni menos que con Sara Lavrov, la arqueóloga más famosa del mundo. La otra mitad de la tablilla. Belzoni, el loro de Sara y Jeff, no se llevaban muy bien. Pero Tadeo no podía estar más contento. Iba a buscar la ciudad perdida de Martín. Y con Sara, Tadeo estaba totalmente colado por ella. Pero Sara tenía un novio. Max, ¿qué estás haciendo aquí? Max Vogue, el mejor arqueólogo del mundo. Soy tu fan número uno. Tadeo sentía que no podía competir con él. Número dos. Vale. Tras recorrer montones de kilómetros, al final consiguieron encontrar Paitín. ¡He encontrado la ciudad perdida! Y allí Tadeo conoció a alguien especial. Muy especial. Una bobia de 500 años. ¡Ahhh! Algo medica, todo hay que decirlo. Pero que forjaría una amistad con Tadeo para toda la vida. ¡Sois los mejores mortales que me he encontrado jamás! Y así, gracias a la ayuda de Puntre, Tadeo consiguió derrotar los malos. Desenmascarar a Puntre. ¡Está con ellos, Sara! ¡Me sorgeró que nos liquidaran a Freddy y a Pintre! ¡Oh! Conquistar a Sala y cumplir su sueño. Vivir una gran aventura arqueológica. Parece que está todo preparado, sí. El público está en la sala, iluminación, también lista y el pergamino no tengo en su sitio. Así que ahora, solo falta sala. ¡Ah! Está llegado, Leo. Podemos iniciar ya la ceremonia. Tadeo, ¿dónde estás? La ceremonia está a punto de empezar y se lo faltas tú. Ha habido un problema, pero estoy a caer. ¿Cómo? Sí, es una manera de hablar. Significa que estoy llegando, corriendo. Vale, dale prisa. ¿Todo preparado, Tadoni? Todo esto. Venga, bienvenida a todos los invitados, a los que agradezco su presencia tan numerosa. Hoy, tengo el honor de presentarles uno de los descubrimientos más importantes de nuestra era. Un antiguísimo y precioso pergamino que ha revelado el secreto del rey Midas. El mítico rey, que como recompensa por sus prestigiosas victorias, recibió el regalo del dios Apolo. Un collar mágico que permitía al que lo llevara transformar en oro cualquier cosa que tocara. La leyenda nos cuenta cómo el rey Midas empezó a convertir en oro todo aquello que lo rodeaba. Pero un día sucedió algo terrible. El rey, embelesado por el anhelo de riqueza, acarició y abrazó a su amada hija, que en un instante se transformó en una helada figura de oro. El rey Midas, desesperado y lleno de tristeza, volvió a ver a Apolo, definido a renunciar al collar y a todo su oro con tal de recuperar a su amada hija. Apolo, conmovido con el sacrificio de amor del rey Midas, satisfizo sus deseos por los poderes del rey Midas y su inmensa etiqueta le devolvió a la vida a su adorada hija. Y hoy, gracias a este pergamino, podremos volver a encontrar el mítico collar del rey Midas y convertir en una historia real aquello que siempre pensamos que fue sólo una leyenda. ¡Muy bien! ¡Bravo, Sara! ¡El descubrimiento más grande de la historia! ¡Muy bien, Sara! ¡Taneo! ¡Sara! ¡Taneo! He traído una cosa para ti, un recuerdo del templo maya de Chichen Itzá. ¿Lo has traído? ¡Fantástico! ¡Un amos las camillas! ¡Sí, exacto! Estaba deseando que llegara el momento en que pudiéramos hacerlo y descubrir sus poderes. ¡Muy bien! ¡Taneo! ¡Taneo! ¡Ey, mona! ¡Monia, ¿estás segura? ¡Sí! ¡Sí! ¡Monia, dame un abrazo, amigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Deja que aquí no vuelven! ¡Amigo, qué alegría volver a verte! ¡Qué alegría! ¡Alegría! ¡Sí! ¡Pero eso se merece una fiesta! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Gracias! 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 Pero no entristeis tan grande y vendisteis exceso como éste. Te prometo que esto no está perfecto. ¡Explos snizzando! ¡Esto significa peligro! ¡No os preocupéis! El pergamino está en buenas manos. ¡Ayú, vamos, ya! ¡Oh! ¡SoundUna hermosa fiesta! Admito que me estaba divirtiendo, pero este tercer camino ahora es para mí. ¡Atrás! ¡Cirá al poder! ¡Corre al poder! ¡Cirá! ¡Déjame! ¡Encontraré el único collage del Rey Pilar! ¿Sabes qué? ¡No te serviré de nada! ¡Jamás sabrá que el titularlo! Eso es correcto. Lo harás tú conmigo. ¿Es yo? ¡Cirá! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora me diré! ¡Sabía! ¡Ven a buscarme! ¡Ipsara! ¡Ipsara! ¡Sara! ¡Sara! ¡Ha secuestrado a Sara! ¡Y ha robado el pergamino! ¿Y ahora cómo vamos a encontrarlo? ¡Un momento! ¡El cuaderno de notas de Sara! ¿Qué? ¡Lo ha tirado antes de ser raptada! ¡La encontraremos gracias a esto! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sara había señalado esta página! ¡Habla de Setecilla! ¡Es el antiguo nombre de la ciudad de Sevilla! ¡Habla de una ciudad que está más hacia el este! ¡Es verdad! ¡Seguramente es la nada! ¡Dónde está la mítica lágrima y donde ellos deben estar dirigiéndose ahora! ¡No te preocupes, Sara! ¡Tadeo Jones, ¡en acción! ¡Ah! ¡A�! ¡Por fin hemos llegado! Pero... Pero... ¿Dónde...? ¿Dónde está donvia? Ay, no lo sé. Hace un minuto estaba detrás nuestro, pero decía que quería como clase para parecer más discreta. Estamos siendo un aratadero. ¡Hobre! ¡Croletilla! ¡Hobre del amor hermoso! ¡Discreta dicho que sí! Baila, baila, momia, que todo el mundo quiere y así, porque la vida aquí es maravillosa. Baila, baila, momia, despierta, orecí te toca a ti. Tú eres eleganta y tan preciosa. ¡Yo soy la momia en un culto leccano, pero mi pasado parece un poco raro, tengo más de mil años y nadie lo diría! Yo soy un monstruo de pura simpatía En el cielo brilla el sol, tú bailas suenas en tu trono Cada día es una aventura Seguro que no soy la más atrevida, pero puedo ser amiga de por vida Si tú me necesitas, yo no llenaré, yo soy la momia mejor Y tú ya sabes por qué ¡Vaioria! ¡Olé! ¡Malma! ¡Baila! Baila, baila, momia, que todo el mundo ya te mira así Tú eres bella y nunca espantosa Baila, baila, momia, de fiesta ahora sí te toca a mí Tú eres elegante y tan hermosa Si a ti te gusta, llámame momia ¡Ajá! ¿Por qué soy uno que le indica la testa? ¡Baila, momia! ¡Vamos! 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 ¿Qué dices? ¡Eh, genio! ¿Qué me dices si la liberamos? Ah, tienes razón, Clancy. ¡Rápido, rápido! ¡Gracias, chicos! ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perderte! ¡Ellos también van a tener el collar del Rey Midas! ¡Necesitamos encontrarlo antes que ellas! ¡Rápido! ¿Sara? ¿Estás bien? Yo quería... Yo... Sí, Tadeo. Has estado fantástico. ¿Has sabido descifrar todas las notas secretas de mi cuaderno? Sí, efectivamente. Yo, mi experiencia de explorador, mi equipaje y... ¡Fantástico! ¡Es la entrada secreta a la bruta del Templo de Val! ¡Sí! ¡Lo hemos encontrado! ¡Sí! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Es el baile de la victoria! Tadeo. Sara, quería decirte que... ¡Mirad! ¡Es por ahí! ¿Sara? ¡Va contigo a venir! ¡No te vas! ¡Es peligroso! ¡Sara! ¡No te vas! 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 Pero, ¿por qué estamos gritando? Solo es un ratón que vive aquí y conoce el lugar. ¿Y yo? ¡Puedo comunicarme con él! ¡Mirad! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿La familia está bien? Oye, preguntale si sabía dónde está la entrada al Templo de Val. ¿Puedo? En fin, no quisiera ser maleducado. ¿Tú sabes dónde está el Templo de Val? ¡Claro que lo sabe! Dice que debemos ir hacia allí. ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora late mi corazón Si tú estás conmigo Si esto es amor Como una flor hermosa Que voy a regalarte Vivimos como en un sueño Sonrío porque por primera vez El mundo no me da miedo Si estás a mi lado Y nuestra vida será Como un rayo de sol Y siempre brillará Que nos va a mostrar El camino hacia el amor Buscando un nuevo destino Cada día se irá Una ventana que mira el futuro Todo el sueño se hace en realidad Todo el destino Poco a poco verás Que vamos casi tocando el cielo Y el mundo no se acabará ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nuestro cuerpo no ha llegado! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Sameo! ¡Gracias por estar aquí, en esta aventura! Jues tenados por mucho más saludo. ¡Aquí se avance la aventura! ¡Hasta Siempre! Si te ha ido, te ha ido, yo Si te ha ido, te ha ido, yo Si te ha ido, te ha ido, yo Si te ha ido, te ha ido, te ha ido, yo Si te ha ido, te ha ido, yo Si te ha ido, te ha ido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podemos sacar las claves! ¡Dios, dos! ¡Gracias!